Los nicaragüenses podrían resultar con algunas afecciones por partículas de polvo proveniente del desierto de Sahara, por lo que puede generar enfermedades respiratorias, ya que dicho polvo arrastra bacterias, hongos, metales, cuerpos extraños y todo eso puede descompensar la salud de la persona y mandarlo al hospital, señaló médico. Lo recomendable es ponerse la mascarilla, protegerse lo más que se pueda y como los principales órganos que afecta es la vía respiratoria, la visión y la garganta, pues recomiendan también ponerse gafas, ponerse lentes, por un lado, ¿verdad? Y por el otro lado recordemos que nosotros andamos tocando objetos estos y esa polución viene y contamina todo lo que se encuentra. Recordemos, ¿verdad?, de que este polvo arrastra bacterias, arrastra virus, arrastra hongos, arrastra metales, arrastra sustancias extrañas, cuerpos extraños, pues, que pueden afectar la salud de la ciudadanía. Y la otra consecuencia que trae, ¿verdad?, este polvo es precisamente la vía respiratoria. Las personas que son asmáticas pueden tener cuadros exacerbados de crisis asmáticas. Las personas que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pueden tener crisis respiratoria aguda que los puede mandar al hospital. Sin embargo, ¿verdad?, hay que tomar en consideración que hay personas, ¿verdad?, de la tercera edad que tienen esta enfermedad y que tienen, además, un hábito de fumar. Esto tiene un riesgo mayor de que se descompensen sus vías respiratorias y caigan en una crisis. Y como recomendación última es que hay que evitar hacer deporte al aire libre. Lagos dijo que hay que cuidar las fuentes de agua, entre otras precauciones. Es decir, aquellas personas que tienen pozo, hay que mantener tapado su pozo, ¿verdad?, hay que tratar el agua de los ríos, hay que tratar, que son fuentes de abastecimiento de agua, pues, hay que tratarla, hay que lavar los productos, ¿verdad?, como son las verduras que están en los mercados. Estas se llenan de polvo y uno mira de que porque tiene agua encima, que es la costumbre que hacen los vendedores en el mercado de tirarle agua, pues, pega el polvo y ese polvo uno lo ingiere y puede comenzar a producir problemas digestivos. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias!